Yo siento que soy como un miembro de Sovanov y yo siempre me complace volver. El tema que yo voy a estar hablando el día de hoy, voy a hablar un poco más en el concepto de la técnica y vamos a hablar sobre la obstrucción del ducto nasolacrimal congénito. Voy a hablar de cuatro artículos en cuanto a eso. Vamos a estar hablando primero de la criosele congénito y yo pienso que muchas personas ponen la criosele congénito con epífora congénito y son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a hablar sobre el sondaje y yo tengo mis sentimientos sobre el sondaje y yo le voy a estar hablando sobre mi perspectiva y si es necesario, cuándo y cómo. El siguiente es qué hacer cuando falla y eso es algo que eso se hará rápido. Vamos a hablar también brevemente sobre las fístulas congénitas. Pronta y laga y luego voy a hablar un poco de un truco que podemos utilizar de cómo sacar el material silicono retenido en caso de que ustedes tengan en los ductos lagrimales. La pregunta más grande que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos infantes que van a la enfermería es para nosotros saber si el pediatra piensa que en la localidad, el color, especialmente cómo se sienta cuando usted lo palpa, y ustedes ven que es un dacriocele, ¿es unilateral o es bilateral? Y si es bilateral, lo que yo pienso es que ese niño no debería irse del hospital antes de que se resuelva ese problema. Le voy a estar dando aquí un reporte de algún caso de un bebé que nació a las 40 semanas con un abgar normal y él fue referido a un oftalmólogo general por unas masas azuladas en ambos lados y no tenía ningún otro síntoma y él fue diagnosticado con dracrocele y fue enviado a la casa para darse masajes en ambos lados. Nosotros los vimos en el hospital pediátrico después, varios días después, y el dacriocele fue infectado y encontramos que el niño había sido visto por distrés respiratorio en la clínica y le dieron un descongestionante. Así que cuando nosotros lo vimos, él tenía problemas respiratorios, incomodidad, eso es muy importante porque ustedes pueden ver aquí en la tomografía computarizada que eso es algo que tratamos de evitar, pero ustedes pueden ver que tiene las masas que tenía. Y también si ustedes bajan, ustedes ven que hay algo que está prolapsando en la nariz. Y si ustedes hacen, ustedes van a ver que esas masas están obstruyendo de forma anterior ambas fosas nasales. Y este paciente puede tener distrés respiratorio agudo y no pueden respirar cómodamente o eficientemente, ya lo hacen a través de la boca. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, ustedes pueden hacer el diagnóstico y evitar una tomografía computarizada en un recién nacido, y ustedes pueden ver las masas aquí que están presentes, y nosotros trajimos el niño al quirófano. Bájame a enseñar el video. Y ustedes van a ver que el diagnóstico puede ser hecho virando la nariz directamente, y lo que tiene que hacerse en esos casos es una decompresión del saco. Eso se hace aquí, ustedes pueden ver el prolapso, el dacriocele que está bloqueando las fosas nasales, y de forma endoscópica, es un procedimiento muy fácil hacerlo con el otorrino, abren o marsupalizar completamente el dacriocele. Y esto se hace aquí, en el lado derecho, y ustedes pueden remover la mucosa. Y ustedes van a poder ver que después de eso, una vez que la mucosa está completamente removida, no tienen que intubar. Esto se va a mantener abierto después de... Podemos ver aquí agua que está fluyendo. Estoy tomando un poco más de la mucosa, no puedo hacer que el video sea más rápido. Pero ustedes tienen la idea, y yo solo quería mostrarles qué nosotros hacemos con la irrigación y cómo pasa directamente por el ducto. Usualmente el hueso está deformado en esos niños, pero a esa edad se va a remodelar completamente. Y seis meses después, no van a ver una diferencia entre ese niño y otro niño que esté normal. Así que estamos haciendo lo mismo aquí, haciendo una irrigación, y van a poder ver que podemos ver el color de fluorescina que está pasando. Entonces, la obstrucción del ducto nasolacrimal congénita es común en los recién nacidos. Y ustedes van a poder ver que cuando nosotros hablamos de obstrucción nasolacrimal congénita, nosotros vamos a hablar un poco sobre eso en la segunda parte de mi conferencia. Yo tengo el sentimiento de que muchos de esos tienen epífora congénita, pero no están físicamente bloqueados. Esto es poco común, lo dacrocele, pero la extensión nasal cuando sucede, se ve especialmente si el dacrocele es grande. Es unilateral en más del 80% de los casos, así que en eso ustedes pueden hacer ciertos masajes, pero tienen que estar conscientes de que vayan a tener un dacrocele del otro lado que es muy pequeño y no está diagnosticado, y puede convertirse en bilateral y se convierte en otro problema. Si ustedes hacen simplemente un sondaje regular, probablemente 25% de ellos se van a bloquear otra vez, porque hacer un hoyo en esa membrana tan gruesa no siempre es suficiente. Si ustedes tienen el tratamiento conservador en algunos estudios, la resolución es bastante elevada, pero la incidencia de la criocistitis es relativamente frecuente. Tenemos que darnos cuenta que estamos lidiando con bebés que están de menos de dos semanas, y si no se maneja adecuadamente, puede ir en contra de la vida de esos pacientes. Entonces, la clave de esta charla es que si ustedes tienen un caso que es bilateral, esto puede tener un distrés respiratorio agudo y deben de ser tratados adecuadamente antes de irse del hospital. Es posible que esto se infecte como nosotros tuvimos en nuestro caso, y de repente el dacriocele va a ser mucho más grande. Y en caso de que ese fuese el caso, ese paciente tiene que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos, monitoreado, y tiene que tener tal vez una intubación endotraquial si tienen un distrés respiratorio agudo. Así que hay que hacer una... Es muy importante tener un diagnóstico... Evitemos por favor la tomografía en recién nacidos. Nosotros queremos evitar la radiación lo más posible en estos niños. Y tal vez una evaluación nasal directa con un poco de descongesión va a permitir ver ese prolapso en la clínica y luego en el quirófano con el endoscopio. Llévense a casa que cuando ustedes tienen dacriocele tienen que saber si hay un riesgo elevado de draciosistitis. Cuando es bilateral ustedes tienen que monitorear al paciente y hacer un tratamiento rápido y probablemente la mejor forma de manejarlo es hacerlo deformamente intranasal y hacer una marsupialización del prolapso. Ahora, cuando yo estoy hablando de la obstrucción es mi segundo tema me gusta hablar sobre epífora congénita y para mí de forma clínica la presencia o la ausencia de moco cuando ustedes hacen los masajes es muy importante. Ustedes van a ver que basado en mi experiencia si tienen secreción mucosa es más probable que esté obstruido. Pero si solamente tenemos lagrimeo incluso si es un constante lagrimeo o si hay un poco de moco cuando le da gripa tal vez no está bloqueado. Y si nosotros tenemos alguna intermitencia en ese lagrimeo sin pus entonces puedo asegurarle que anatómicamente es patente. Han hecho muchos estudios en la historia natural de qué sucede con la epífora congénita en la edad de 12 a 24 meses. Nosotros nos enseñaron por lo menos cuando yo hice mi entrenamiento nos enseñaron que lo que se sucede al año es lo que va a suceder por siempre. Entonces la epífora no ha parado en el año ustedes tienen que hacer un sondeo porque no se le va a quitar. Bueno, eso no es cierto. Este estudio que se hizo en Inglaterra de 30 a 50 tuvieron una relucción espontánea entre 12 y 24 meses. Ahora ustedes me van a decir bueno, siempre aprendimos que si usted no hace el sondeo antes de los 18 meses ustedes van a tener unos resultados pobres de sondeo si lo hace después. Y otra vez han hecho estudios en cuanto a eso en la obstrucción nasolacrimal ustedes probablemente tengan los resultados iguales por lo menos hasta la edad de tres. Así que no tienen que hacerlo rápido para obtener mejores resultados. Pueden esperar hasta que tengan tres años y pueden esperar si usted no tiene PUS porque usted sabe que un alto número de estos se van a resolver de forma espontánea. Así que si nosotros volvemos a lo que hablamos anteriormente ustedes pueden ver que de hecho hacer el sondeo en la clínica es definitivamente no necesario si ustedes pueden esperar y hacer el sondeo en un caso infectado probablemente no es la mejor manera de manejarlo. Así que esa es otra razón por no hacer el sondeo en el consultorio. Mi observación personal es que si hay moco está bloqueado. Si no hay presencia de moco hacer el masaje tiene un drenaje pobre tal vez las cornetas son muy grandes para la nariz no sé dónde hay un bloqueo pero normalmente son patentes y si usted tiene algún tipo de lagrimeo siempre está abierto. ¿Y cómo usted sabe eso? Yo he estado haciendo por los últimos diez años de mi práctica cuando estaba haciendo pediatria irrigación antes de sondeo. yo le puedo asegurar a ustedes que excepcionalmente fue que yo vi como un caso donde hubo algún tipo de reflujo de irrigación si no había pus. Y la otra observación que tenemos es que la lista de espera son largas muchos pacientes digo antes de hace diez años estaban agendados para el sondeo. Cuando llegaron ya al quirófano a los dos dos y medio por la lista de espera ya el sondeo no era necesario. Esto sin tomar en cuenta el hecho que en la clínica yo hago pruebas de desaparición de tinta él tiene retención ustedes lo pueden ver pero puedo ver aquí un poquito de color y yo hago lo que se llama una prueba de Pullman Jones si tiene la edad le digo que sacuda y trato de recuperarlo. Este es un niño que en realidad tiene una consulta por lagrimeo y usted puede ver que de hecho la fluorescina está entrando de forma lenta a la nariz. Lo que tienen que llevarse a casa es que si usted tiene si no hay moco traten de obtener la precisión en el historial a ver si es constante intermitente diario episodico revisen el punto hagan la prueba en la clínica que necesiten hacer y si tiene cualquier duda de que tal vez necesita hacer un sondeo ustedes tienen hasta los tres años para hacer el sondeo y muchos de ellos para ese tiempo ya se han resuelto de forma espontánea. el sondeo adecuado tenemos tres reglas uno tiene que ser delicado si ustedes no puede pasar no insista y la tres sean delicados ustedes tienen que abrir la válvula no hacer un pasaje falso así que si ustedes le dan a esos casos usted tienen que estar ahí supervisando y asegurarse de que quien lo esté haciendo lo haga de forma delicado bajo su supervisión déjenme enseñarle donde yo estoy haciéndolo yo uso la parte superior inicialmente paso a través del tubo lagrimal del puntum superior y hago la irrigación antes de ir ustedes van a poder recuperar el color y pueden esperar y probablemente se va a resolver de forma espontánea antes de la edad de tres ustedes deberían de pasar el orificio dos en la parte del canícolo superior y seguir el plano de las cejas para que ustedes no entren de más y ustedes van a sentir cuando comienza a bajar y ahí ustedes deberían de tener como que debe de ser algo entre el ducto lagrimal y la ceja y va a sentirse aprepado si no entonces estaría demasiado anterior y están tratando de presionar el etnudez y eso es muy frágil así que se van a pensar que está en el lugar correcto pero no lo están y tiene que sentir el contacto metal a metal y ahí hacen el sondeo para confirmar de que ustedes han abierto el ducto correctamente donde estaba la obstrucción adicionalmente a otros procedimientos yo creo que esto ya se habló en los otros procedimientos que se usó voy a hablar brevemente sobre una situación que no vemos con frecuencia y es la presencia de esos pequeños orificios que casi siempre están en el mismo lugar en la apertura y esto no es una fístula del saco pero es como una persistencia de el ectodermo embriológico una invaginación del ectodermo embriológico que ha hecho una canalisis en vez de atrofiarse y se llama punta anlaga y el tratamiento de esto puede ser fortuito y puede hacer lagrimeo solo cuando tienen congestión nasal o puede que tengan una infección y tener un lagrimeo constante y es ese ectodermo embriológico que tiene un platón donde el ducto se forma desde la migración del ectodermo y el tejido que crea este ducto lagrimal y usualmente ese canal debe de ser atrofiado pero en algunos sigue y persiste la indicación para removerlo es si tiene epífora y ustedes tienen que estar listos para lidiar con una obstrucción inferior que a veces está presente cuando ellos tienen epífora y también una fístula y también necesitan remover la fístula y hacer una intubación nasal lacrimal en ese momento para que no tenga tejido cicatrizante tienen infecciones recurrentes algunos y luego deben de ser removidos este es un ejemplo de lo que yo le llamo punta anlaga titis donde tiene como una lacrosicitia aguda dentro de una fístula de forma regular eso tiene que disminuirse con un hongüento antibióticos sistémicos y luego una excisión este es otro ejemplo aquí donde un niño mayor tiene una espífora persistente constante a través de la fístula eso es una indicación para que pueda ser removida y si lo quiere remover tiene que poner la probeta dentro y hacer una excisión radial del tracto hasta el saco y entubar el sistema lacrimal van a estar en riesgo de que el tejido cicatrizante va a ocurrir y luego cerrarlo en dos planos no intenten cauterizar porque cauterizar no funciona tienen que remover y cerrar ahora un truco que tengo para ustedes cuando ustedes ven esto a veces donde el tubo se ha salido la mayoría de las personas le dirían a ustedes que está irritándole los ojos y a veces decidieron que él va a resolver el problema y coge entonces un corta uñas y corta los dos finales y luego tiene ahí un nudo dentro del ducto y si espera lo suficiente va a tener lacrosistitis por cuerpo extraño lo clínico es remover eso haciendo una lacrosistorrinostomía porque tiene que abrir el ducto y cuando abre el ducto tendrá cicatrización entonces tienen que hacer el DCR para quitar el objeto extraño déjame darle un truco que yo tuve cuando yo uno de esos casos y hablamos tal vez podemos intentar limpiar ese tubo y la técnica es utilizar el sistema Crawford e intumbar el sistema a través del mismo canículo así que ustedes hacen como que ustedes lo pueden alar a través de la nariz ese tubo primero ya pasó y luego entramos entre el mismo canículo al lado del tubo intubamos y ahí tenemos un lazo que va a limpiar ese tubo y luego tiene ambos lazos hacia abajo y sorpresa entonces va a salir el nudo hemos hecho cuatro de esos casos y he trabajado en los cuatro así que la otra vez que ustedes tienen un nudo que está dentro de la nariz intenten hacerlo con este truco que es como si estuviesen limpiando el tubo podemos intentar del punto que ha estado migrando o abrir no he tenido ninguno de esos casos yo lo que espero es que esos trucos le ayuden a ustedes este síndrome de tubo retenido le va a estar dando una forma especializada de un caso donde han tenido una intubación ustedes tienen una secreción muy peralenta pero si hacen la irrigación normalmente es patente si ustedes tienen el triad o la triada tiene que haber probablemente una parte de silocón en la nariz y ahí les sugiero limpiar la técnica de limpiar la chimenea como le digo gracias